Lo que está... Tú estás salgando ahorita con Alexis, ¿no? Con Cañita, ¿entiendes? Porque si fuera Cañita te diría... Uy, hola, bomboncito, ¿cómo estás? Cosita de Dios. Quieres un bajar suelto de su empaque, ¿eh? Mi amor. Cómo quisiera hacer plastilina para que me puedas agarrar todo el cuerpo, ¿eh? La verdad es que eres tan hermosa, pero tan hermosa como una rosa, como quisiera rozar esos labios. Y la verdad es que te amo. Ya, ese onda y es Cañita, ¿entiendes? Alexis soy yo. Un chico tranquilo, simple y sencillo, que no usa calzoncillo y que saca sonrisas a veces a personas. Y que está con una chica muy hermosa como tú. Bueno, no estamos, pero somos almas gemelas, ¿no? Oye, ¿tú crees que Kevin se moleste? No. ¿En serio? ¿Estás segura de eso? Kevin no va a ver nunca un vídeo. Nunca. ¿Cómo que nunca ha visto un vídeo? No. No sabe, ¿no? Ni lo va a ver, dice. Vale, eso es bueno que no lo vea, ¿eh? Que no lo vea, bueno, sabes, eso es piola. Oye, ¿tú alguna vez has sentido que Kevin te fue infiel? Se de sincera. Las mujeres tienen el sexto sentido, la intuición. Sí, ¿no? Sí, pero sé que no. Sí, pero sé que no. Buah. Bueno, es un... Es algo un poco complicado. A ver, dudé... Hubo un tiempo que dudé, porque... Es que... ¿Quieres que te lo cuente? Es muy personal, si es que es muy personal. No. Acá no. Bueno, si tú quieres contarlo y es normal, dale, cuéntalo, con confianza. A ver, una vez me dijo, voy a invitar a unos amigos a casa. Claro, él está en un piso de adolescentes, de estudiantes, vaya. Ya. Y su casa, como no tiene ni leyes ni nada. Entonces, invitó a dos amigos. Amigos. Y me pasó fotos de uno, pero del otro no. Y yo digo, dale, a ver, enséñame al otro. Me pasó una foto, no se veía nada. Y yo dije, ya está. Sin manos, ¿eh? Ya está. Es que, pásame una foto, si no tienes que ocultar nada, ¿qué más te da? ¡Hala! No, no me la conté. Bueno, sí, yo también hice eso. Hace unos cuatro años, cinco años, también mi enamorada me dijo, pásame fotos. Y yo le dije, pero estoy con dos amigos. Entonces, me dijo, a ver, pásame un video, me dijo. Y yo le dije a la chica, a la chica, le dije, mira, ponte esta capucha y ponte unos lentes. Y le pasó. Es que nos causas inseguridades así, duelen mucho. Bueno, luego, luego, me chapé con la chica, fuimos, casi, casi la dejé embarazada y todo eso. Fue un largo rollo, ¿no? Pero al final, la terminé. Pero no me digas eso. Le terminé a mi enamorada porque estaba siendo infiel, ¿entiendes? No quería hacerla sufrir. ¿Hice lo correcto o no hice lo correcto? ¿Hice lo correcto o no hice lo correcto, señorita Carla? Yo antes de estar con una segunda persona, dejo a la primera. Por el simple hecho de que lo que no me gusta que me hagan a mí, yo no lo voy a hacer. Exacto, por eso mismo, yo mismo la dejé. Porque no me gustaría que me hubieran hecho eso. Y ahí fue cuando se acabó. Pero lo hiciste tú primero. Exacto, yo lo hice primero, ¿entiendes? Por eso es que la terminé, porque la amaba y le... Si es que... No, no, no. Él, ella no se merecía a alguien como yo. Yo era una basura. Es que en ese tiempo estaba de moda los fuckboys y todo eso. Y yo era fuckboy, ¿entiendes? O sea, yo tenía mi moto. ¿Puedes creer que yo tenía mi moto? ¿Sí? Era una moto... Bueno, acá se le dice de mototaxi. Tenía mi mototaxi. Yo lo había... No, no sabes qué es un mototaxi. Mejor que una moto. Es una moto... Una moto... Una moto que es... Grande. Atrás pueden entrar tres personas. Hasta cuatro o cinco personas. Y yo lo había decorado. Lo había puesto sticker. Todo bien piola. Y entonces... Ahí... Puta, yo me sentía... No sé por qué mierda. En ese momento me sentía la gran cagada. ¿Entiendes? Yo con toda mi música... Y a veces iba a los colegios y recogía a las... A las... A las nenas, ¿no? Eh, señorita. Le decía... Eh, señorita, súbete. Te llevo a tu casa. Y ya ponía mi música de... De farruco. O mi música... No sé. De los ochenta y... Eh, señorita, ¿cómo te fue en tus clases? Y yo piola. Pues era un nene, ¿no? Es un nene todavía. Y no sabía lo que hacía. Pero ahora me doy cuenta que... Daba alto... Alta ganas de meterme un puñete ahorita. En serio. Qué imbécil era al hacer eso. Pero qué vergüenza, ¿no? Sí. Mucha vergüenza. En serio. Y desde ese momento... Me sentía fuckboy y todo eso. Partí de mi mototaxi. Y a veces salen memes, ¿no? Sobre los mototaxistas. Y yo digo... Qué mierda, es verdad. O sea, de verdad pasó todo eso. Qué anécdotas. Cien locas que he vivido en mi vida. O sea, qué vergüenza. La verdad es que sí. Mucha vergüenza. Y bueno, ahora... Bueno, ahora estoy más tranquilo, ¿no? Sobre todo a mi abuela. La estoy apoyando demasiado. Ayer le invito a comer. Le compro cosas. Sus medicinas y todo eso. Casi el 20, 30%, 40... Hasta 40% va para ella, ¿no? Porque... Puta, ella se merece un montón de cosas. Más ahorita. Se merece eso y mucho más. Más ahorita que hace... En la pandemia murió su mejor amiga. Con la que se conocían desde los 20 años. Y ahora ella tiene casi 70. Y que se haya ido le duele bastante. Por eso que casi a veces le compro sus cosas. Su ropita. Si ella me pide algo, yo al toque lo tengo que dar. Y no es por obligación. Es por amor, ¿entiendes? Obvio. Y bueno... Oye, ¿te imaginas? ¿Sabes qué me estoy imaginando ahorita? Soy muy ilusionista. Me estoy imaginando una vida contigo. Pero como patas, ¿entiendes? Sí, sí. Vivir juntos. Levantarme. Tú en tu cuarto. Yo en mi cuarto. Lantarna. Imagínate. Es que sería todo súper de risa, ¿sabes? Todos los días cagándonos de risa. Viendo películas. Preparando canchas. Comidas. Sin enamorarse. Porque el amor es una mierda. Por eso. Es una mierda. Literalmente. Es algo que... El amor es lo peor que se han podido inventar en la vida. Puede ser así. Pero para algunas personas... ¡Es bonito! No te lo voy a negar. No te lo voy a negar. Es bonito. Sí. Pero también es feo. Es bonito mientras que dura. Y más... Si es una pareja tóxica. O sea que... Digamos también... Dos horas... ¡Ah, sí, amorcito! Dos horas después. ¡Concha de tu madre! Empezando. Y luego dos horas. ¡Sí, amorcito! Eso es muy feo, ¿entiendes? Es muy feo. Y por eso que... Prefiero estar solo. Prefiero estar así. Como estoy. Con amigos. Con amigas. Saliendo. O haciendo cosas buenas. Por mí. Y por las personas que necesitan. Y por todos los choclitos que me miran día a día apoyándome. A estar... Cagándome la cabeza. ¿Entiendes? Con eso. Del amor. Yo te quiero preguntar una cosa. Dime lo que tú quieras, mi amor. Es que no sé si te lo he preguntado ya. Pero es igual. Dime. Si tu pareja te pega una hostia... Carias al respeto. Yo se la devuelvo. Yo lo siento. Mira. Bueno. Eso estaría bien. Si es que a mí... Me llega a meter un puñete. Así. Fuertazo. Lo único que... Lo único que haría... No la tocaría. Si fuera mujer no la tocaría. Tengo principios. Por media al pincho la igualdad. O sea... Si yo normalmente le meto un puñete no pasa nada, ¿no? Porque es igualdad de género. Pero... Bueno. Hay unas personas que tenemos principios. Y si a mí me meto un puñete y que me duele... Por más que... O sea... Por más que no me duela tanto. Igual ya me tiro un puñete. Hasta ahí nomás llega todo. ¿Entiendes? Ahí... Lo que estaba así. El amor. Lo que estaba así. Prá. ¿Entiendes? Ya nada. Nada, nada. Y ahí es cuando... Ya siento... Veo qué clase de persona es. Y... Solo la jodí. Trato de buscar la razón para... Para que me deje o... Yo la dejo, ¿entiendes? Ya no quiero... Yo es que... Nunca he pasado por ello. Ni lo pienso pasar, la verdad. Y no... No trates de buscar una persona que sea así. No. A veces que una persona te toque... A tu vista se ve... Cañas masoquista. No. Una cosa es... Juegos. O sea... De parejas. Así un poco bruscas. Y otra cosa es que yo la hago... Con mitad lo limpio. No, o sea... Digamos tú vienes, me jales el cabello... Y jugámoslo. Yo te ahorco jugando SmackDown. Algo así, ¿no? Y otra cosa... Es que ya te lo tire de corazón. ¿Entiendes? Una cosa es que estén ahí molestos... Y de la nada... Te meto un puñete... En donde sea... Porque me meto una hostia... Ahí es cuando ya todo muere, ¿entiendes? Ahí es cuando ya te das cuenta... Que ahí no es, ¿entiendes? Y... Y lo arreglan jugando. Tal vez sigas con esa persona... Pero ya la vas a ver muy diferente... No como la veías al inicio... Que... Wow, esta persona jamás me va a hacer daño... Ni física... Ni mentalmente... Pero luego ya cuando hacen eso... F, ¿no? Y ustedes se caen de risa, ¿no? Aunque están mal... Aunque están mal... Que jueguen de mano... Juegos de mano son de juegos de villanos... Y ustedes se caen de risa, nada más... A mí cuando me... Yo... Mira, yo transmitía... Transmitía con una nena... Y en directos... A veces se ponía toxi... Me jalaba el cabello... Pero eso yo lo permitía... Porque era un caer de risa, ¿entiendes? La gente se cae de risa y todo eso... Pero ya fuera de eso... Y si lo hacen con... O sea, si le sale el corazón pegarte... Entonces ahí ya está mal, ¿entiendes? Ahí ya está mal... Al pincho de sí dice... Es que estaba frustrada... Es que estaba frustrado... O es que estaba molesta... No, yo te lo aviso... O es que estaba molesto... Son huevadas... Y una vez que ya te tocó... Así con desde el corazón... Sea donde sea... Te metió un cachetón... Un lapo, un puñete... Donde sea... Ahí no es, huevo... No tienes que estar ahí... Tampoco una... Una flaca que... Te ha golpeado, huevo... Al pincho... Soy hombre, pe... Tengo que aguantarme... Son huevadas, mano... Son huevadas... Un hombre tampoco puede permitir que una mujer le toque... ¿Entiendes?